Hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Luizoni, que es como la segunda sesión que vamos a tener hoy día sobre conflictos ambientales, sentencia relevante sobre conflictos ambientales en Argentina. Esta es como la segunda parte de lo que habíamos visto en la primera clase con el doctor Guillermo. Hoy tenemos al doctor Carlos Luizoni, quien es abogado de profesión, él es director del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Bahía Blanca, y él es también docente de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional del Sur. Él nos va a tener hoy día el agrado de comentar también algunas sentencias, algunos casos que se tiene allá también en Argentina, así como lo habíamos visto con el doctor Guillermo. Cualquier pregunta, como hemos estado mencionando, la pueden cortar mediante esta sesión, haciendo su disertación, ¿no? O por el chat también pueden dejar de repente alguna pregunta y la vamos haciendo llegar para que pueda resolver. Así es que vamos a dar inicio a la clase, le voy a dar pase al doctor Carlos para iniciar la clase. Carlos. Bueno, muchas gracias César por la bienvenida. Buenos días a todas, a todos los presentes. Si me permiten voy a compartir la pantalla donde van a estar las diapositivas que vamos a usar hoy. Como adelantaba César, ustedes ya tuvieron una primer clase con Guillermo Marchesi la semana pasada. Nos tocó empezar este curso de jurisprudencia ambiental internacional con algunos fallos de la República Argentina. Cuando con Guillermo estuvimos conversando antes del curso, de iniciar el curso, lo que pensamos fue dividirnos las temáticas. Guillermo dio una parte general, tratando distintos aspectos de las diversas cuestiones ambientales y la idea para esta segunda clase es abordar específicamente dentro del área ambiental lo que es la jurisprudencia hídrica en la República Argentina. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina judicial entiende que, por supuesto, el ambiente es un macro bien jurídico que se compone por distintos micro bienes jurídicos, todos los que componen el ambiente, el suelo, la atmósfera, la biodiversidad, el agua, entre otros. Y en materia de aguas la Corte Suprema ha desarrollado toda una línea interpretativa que va un poco más allá de la mera base normativa que tenemos. Y la Corte se ha preocupado por darle una entidad y un alcance mucho mayor a la cuestión del agua al que tenía tiempo atrás. Ustedes deben saber, porque esto es una cuestión que creo que se ha repetido en la inmensa mayoría de los países, que los recursos naturales se apreciaban de una manera muy distinta años atrás. Y hoy por hoy se está experimentando ese cambio hacia la conceptualización ambiental de los mismos. Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de, por supuesto, vamos a tener que analizar algunas normas de base, porque si vamos a hablar de fallos, necesariamente algunas cuestiones normativas que se pueden tener que comentar. Vamos a tratar de deslindar esa relación o ese vínculo estrecho que hoy por hoy la Corte ha entrelazado entre el agua y el ambiente, de modo sistémico. Y por supuesto vamos a aprender toda la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el máximo órgano jurisdiccional, que de un tiempo a esta parte ha desarrollado toda una línea, pero de modo concordante. A medida que vayamos viendo los fallos vamos a ir viendo que la Corte de a poquito fue avanzando en la amplitud que se le da al ambiente y al agua específicamente, en cuanto a reconocimientos de derechos. Por ahí yo cuando vi la clase de Guillermo de la semana pasada, yo vi que él algunas cuestiones les explicó en relación al sistema argentino, a cómo se organiza el Estado argentino, este federalismo que en algunas cuestiones genera ciertas complicaciones. Con lo cual ya tienen una buena base, pero en algunas cuestiones vamos a hacer algún repaso porque van a ser necesarios para el entendimiento de los fallos que vamos a ver. Entonces, a lo largo de esta clase y en las filminas que siguen, vamos a ver que se va a ir intercalando ciertas cuestiones normativas con el correlato que ha tenido en la jurisprudencia. Yo hace unos días le envié a César, que estimo que a la brevedad va a dejar disponible para todos los asistentes, toda una serie de materiales que básicamente son fallos, no es material de doctrina. Son una serie de compendios de jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema. Vamos a restringirnos hoy a la doctrina del máximo tribunal de la nación, no de otros tribunales de inferior generarquía, que aunque puede ser muy buena, por ahí se nos haría muy extenso. Así que vamos a seguir la línea del máximo tribunal. En definitiva, es quien decide y quien va delineando la política jurisprudencial. En todos esos compendios de fallos a los que ustedes van a poder acceder, son unos cuantos suplementos en los que van a tener no solo los fallos que vamos a ver hoy, sino también los que vieron con Guillermo en la clase pasada, y muchos otros que por ahí son relevantes, pero imagínense que por cuestión de tiempo no se pueden tratar absolutamente todos. Así que ese va a ser un buen material que les va a quedar como base, lo mismo que las diapositivas que vamos a proyectar hoy. A medida que ustedes lo vayan viendo, van a notar que es una especie de gran resumen de toda la jurisprudencia del máximo tribunal en materia hídrica. En la que yo he tratado de seleccionar los pasajes más importantes, claramente los fallos son muy extensos, entonces vamos a seleccionar algunos párrafos importantes que quizás sea bueno leerlos y tenerlos presentes y a la vista a medida que desarrollemos el curso. Entonces, vamos a empezar de la base, que esto es algo que ya vieron con Guillermo, pero desde acá tenemos que partir. Guillermo en la clase empezó con jurisprudencia de hace dos siglos, porque sí, por supuesto, aunque el derecho ambiental es bastante nuevo, hay varios antecedentes, tanto legislativos como jurisprudenciales, que ya tienen unos cuantos años. Pero lo cierto es que en la República Argentina, en el año 94, cuando se reformó la Constitución Nacional y se incorporó este artículo que ustedes ven en pantalla, el artículo 41, que es el que consagra el derecho a un ambiente sano, hubo un antes y un después, en el sentido de que a partir de este momento se desarrolló una profusa legislación en materia ambiental y, por supuesto, la jurisprudencia también se desarrolló y ahondó en la materia. Desde años atrás, quizás teníamos algunas leyes aisladas, teníamos una ley de fauna, una ley de residuos peligrosos, leyes de áreas protegidas, ley de bosques, leyes de bosques, pero la realidad era que eran por ahí leyes especiales, aisladas, no teníamos un concreto ordenamiento jurídico ambiental, como quizás hoy sí ocurre, con toda una serie de leyes bastante importantes que vamos a mencionar a lo largo de esta exposición. La virtud que ha tenido el artículo 41 fue de consagrar explícitamente el derecho a un ambiente sano, porque antes del año 94, cuando este artículo no existía en la Constitución, la opción que tenían algunos jueces era forzar la interpretación, acudir a un artículo que teníamos en la Constitución, que se refiere a derechos implícitos en el sentido de que la Constitución lo que aclara es que todo el reconocimiento de derechos que establece la primera parte, nuestra Constitución, como muchas otras, tiene una primera parte donde se consagran los derechos y garantías de los ciudadanos y una segunda parte referida a la organización del Estado. Entonces la Constitución lo que decía era que todos esos derechos que se reconocían no implicaban negar la existencia de otros no mencionados, implícitos. Y así fue que la jurisprudencia empezó a considerar el derecho a un ambiente sano como un derecho implícito. Pero desde el año 94, con la incorporación del artículo 41, eso no fue necesario. Y no solo se reconoció en el artículo 41 el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano. Fíjense que si ustedes van leyendo este artículo van a ver que se incorporan nociones de sustentabilidad, se habla de generaciones futuras, se habla de algo muy importante que vamos a ver ahora en lo inmediato, que es este derecho de ver. Los habitantes sí gozan del derecho a un ambiente sano, pero también tienen el deber de preservarlo. Y ese deber se ahonda aún más, conforme se pueda apreciar en el segundo párrafo, respecto del Estado. Las autoridades tienen que proveer a la protección de este derecho. Eso implica, y lo ha aclarado la Corte, ahora lo vamos a ver, que el Estado tiene un deber positivo. No es simplemente una mera declaración de buenos derechos. El Estado tiene que hacer algo. El Estado en sus tres poderes. Por eso es que la Corte Suprema ha tomado un rol tan activo en la protección y cuidado del ambiente. Y el último párrafo, que lo vamos a tratar un poco más adelante, es algo que Guillermo les explicó, el tema de las leyes de presupuestos mínimos. Por ahí vale la pena recordarlo. Hay veces que cuesta entender ciertos conflictos que se generan en los distintos países, porque las diferencias de organización son de base. Al ser la Argentina un Estado federal, las competencias legislativas para dictar normas son muy distintas a las que puede haber en otros países, como es el caso de Perú, que es unitario. Brevemente, un Estado federal, la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Cada una de las provincias que componen nuestro país son Estados preexistentes a la nación argentina. Se consideran previos a la conformación de la Argentina. Y cuando se decidió crear el Estado, la Argentina actual, lo que ocurrió, hablando en lenguaje muy llano, fue que las provincias se pusieron de acuerdo, dijeron, nos vamos a juntar, vamos a conformar un Estado nacional bajo el sistema federal. ¿Qué implica esto? Que para que funcione el Estado nacional le tenemos que delegar a la nación ciertas facultades para dictar determinadas normas. Pero otras nos las vamos a reservar. Entonces, la nación va a tener cierto ámbito de incumbencia, como puede ser, porque está expresamente establecido en la Constitución, el dictado del Código Civil, el Código Penal, pero hay otras cuestiones que las van a regular exclusivamente las provincias. La Constitución reconoce también que las provincias son las propietarias quienes tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Pero por otro lado, vemos que acá en el artículo 41 se establece que la nación puede dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. Cuando habla de presupuestos no habla de plata, habla de estándares de protección ambiental. Al ser el ambiente y los recursos naturales algo que para muchos es lo mismo, para otros se puede escindir, puede haber muchos inconvenientes en cuanto a las competencias que corresponden a cada uno. Entonces, es bastante dificultosa la técnica legislativa en nuestro país. La nación va a poder dictar leyes que contengan estándares de protección ambiental. Pero las provincias también van a poder dictar leyes referidas a cuestiones casi a lo mismo, porque lo que van a hacer va a ser regular la utilización de sus recursos naturales. Ahora bien, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cuál es el límite? Es muy difuso. Una de esas cuestiones es la que vamos a ver ahora referidas a recursos hídricos. Pero bueno, todo esto que nosotros estamos viendo en el artículo 41, tiene mucha importancia en materia de aguas, porque el agua ya no va a ser considerada como un mero recurso natural, sino que va a ser considerada en relación al ambiente del cual forma parte. Por ende, toda esta batería de derechos y deberes propios del derecho ambiental y de la sustentabilidad, se van a aplicar a las relaciones jurídicas del agua. Y digo esto porque en la Argentina, hasta antes de toda esta movida legislativa, con el artículo 41 en adelante, el agua se gestionaba de un modo que dejaba bastante que desear. Porque se pensaba desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso, de quién tenía ese señorío o dominio sobre el recurso. Por ahí, si yo tenía un predio por el cual pasaba un curso de agua, yo pensaba en el uso que le podía dar al agua esa, podía hacer un dique, podía hacer muchas cosas, obviamente respetando los derechos de las otras personas que se servían del mismo recurso. Pero no hacía una consideración ambiental. Esa cuestión ha cambiado desde hace unos años y se ha profundizado y ha llegado al reconocimiento de principios de derechos que tiempo atrás no se contemplaban y que por ahí van un poco más allá de lo que prevé la norma. Hay un caso que a mí me gusta mencionar porque es bastante ilustrativo de cómo se empezó a considerar la cuestión ambiental. Si tratan de graficárselo, la Argentina, si ustedes la dividen en dos, la parte de abajo es la región patagónica. Es una región bastante árida, pero es una región que tiene mucha riqueza en materia energética porque hay mucha riqueza de hidrocarburos y corren importantes cursos de agua que son aprovechados en materia de energía hidroeléctrica. Por esos lugares hay una organización no gubernamental, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, que en el año 2016 promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz es una de las más australes que tenemos, es la que está más al sur. Hay una más chiquita abajo, pero la más grande es la provincia de Santa Cruz y por la cual corren cursos de agua muy importantes. Es donde está uno de los glaciares más famosos de nuestro país, el Perito Moreno. Y la verdad que desde el punto de vista del recurso hídrico es una provincia bastante importante. Entonces, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia lo que planteaba era que se había comenzado con las obras para la construcción de dos aprovechamientos hidroeléctricos muy grandes, son realmente grandes, y lo cierto era que, o lo que decían la parte actora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, era que esas obras no se habían hecho con la correspondiente evaluación de impacto ambiental y tampoco se había dado la participación ciudadana que correspondía. Esto es lo que manifestaba la parte actora. Y bueno, por supuesto, entre los argumentos técnicos propios del emprendimiento, ellos alegaban toda una serie de posibles impactos ambientales que pueda acarrear una presa. Ustedes imagínense que la construcción de un dique altera sustancialmente los ecosistemas, porque básicamente prevé inundaciones por un lado y bajas del nivel de agua por el otro, con toda una serie de impactos sobre la diversidad biológica que naturalmente se nutría del cauce natural del río. Entonces, lo primero que hace la Corte es, porque si la parte actora decía que no estaban producidos estos informes, había que acreditarlo de alguna manera. La Corte lo primero que hace es pedirle a los demandados, tanto a la provincia de Santa Cruz como al Estado Nacional, que informen a ver qué estudios de impacto ambiental habían hecho y cuáles no, y qué forma de participación ciudadana habían adoptado. Esencialmente, la participación ciudadana que por excelencia tenemos en nuestro país, por excelencia en el sentido de que es la más importante o aquella que se considera que tiene un mayor alcance con el ciudadano, la audiencia pública. Los demandados presentaron un montón de informes, muchísimos informes, pero ninguno referente a un estudio de impacto ambiental, a los impactos ambientales que estábamos teniendo. Y fíjense que esto es un caso del año 2016, hace cuatro años atrás. Deberían, más aún el Estado, saber muy bien que se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. Más aún cuando se trata de emprendimientos hidroeléctricos, que sabemos todas las consecuencias que pueden llegar a ocasionar. Y en cuanto a la participación ciudadana, lo único que alegaron fue que dieron dos charlas en la provincia de Santa Cruz, destinadas al público en general, a los fines de explicar en qué consistía el proyecto. Claramente eso no abastece la participación ciudadana. Los impactos ambientales, yo soy abogado, yo no soy técnico, pero no necesito demasiado como para saber que la construcción de una inmensa presa puede generar impactos de todo tipo. Aprovecho la oportunidad para comentarles que en el Instituto de Derecho Ambiental, que dirijo y que mencionó César al inicio, editamos una revista. Y en algún número anterior, César Urbina escribió un artículo muy interesante sobre un proyecto de construcción de una presa en el río Marañón, de allá de su región, donde justamente se destacan todos los impactos ambientales que puede haber. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Corte con todo esto? Con las alegaciones de la actora, con la acreditación de que no se habían producido informes ni se había dado participación ciudadana. Lo primero que hizo la Corte fue conceptualizar el caso como un caso ambiental. Y esto que yo les acabo de mencionar, que yo soy abogado y que mucho no sé de los impactos técnicos, sé de normas, fundamentalmente, la Corte fue para ese lado. Fíjense lo que empieza a decir la Corte. Significan un importante beneficio para el desarrollo de la región. Sí, es cierto, por supuesto. Pero también es necesario asegurar que se haya evaluado de modo serio, científico y participativo el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque son obras de gran magnitud que pueden ocasionar un magno grave a los ecosistemas. Se trata de obras de suma relevancia. Entonces es necesario, en atención a los grandes y eventuales conflictos ambientales que pueden suscitarse, es necesario que se aseguren todas estas cuestiones preventivas que el derecho ambiental prevé. Todos estos instrumentos de política y gestión ambiental, como pueden ser no solo la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana, sino también el derecho a la información ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio. Hay toda una serie de cuestiones en materia ambiental que tienen que implementarse necesariamente. Y si nosotros seguimos considerando el uso del agua con la visión que teníamos años atrás, evidentemente son incompatibles. ¿La sustentabilidad qué implica? La sustentabilidad lo que implica es armonizar derechos. ¿Armonizar derechos? Bueno, la Constitución Nacional Argentina consagra el derecho a ejercer toda industria lícita. Una obra hidroeléctrica no es una industria lícita, sí lo es. Bueno, pero tenemos que compatibilizarla con este derecho a un ambiente sano. Ahí es donde primariamente van a tener que los distintos actores sociales en juego, especialmente el Estado Nacional y los Estados Provinciales, ponerse de acuerdo para lograr ese equilibrio. Y si no logran ese equilibrio, ahí va a empezar a intervenir la Corte. Porque la Corte, lo que resalta, en esto que yo les decía cuando hablábamos del artículo 41, de este derecho a deber al ambiente, pero que es una obligación y un deber mucho mayor en cabeza del Estado porque debe proveer a la protección de este derecho, la Corte asumió ese rol. Entonces la Corte lo que dice es que tiene una suerte de demanda, de encomienda, en el control de las actividades de los otros poderes del Estado también. El Estado se tiene que controlar entre sí cuando se trata o cuando se encuentran en juego cuestiones ambientales. La Corte dice, no tenemos ningún tipo de duda en cuanto a la tutela ambiental que prevé la Constitución. Y lo lógico es que, primero, quienes están involucrados traten de armonizar esos potenciales conflictos. Pero si no, lo va a hacer la Corte. Porque la Corte se constituye en el rol de garante de la legalidad ambiental para justamente lograr la efectividad de esos derechos. Si no lo hace la Corte, ¿quién lo va a hacer? Y la Corte aclara porque, por supuesto, en un Estado moderno, en un Estado de derecho republicano y federal, uno de los principios esenciales sobre los que se asienta el Estado y casi les diría el contrato social que hay en la Argentina es el principio de división de poderes. Entonces, la Corte dice, yo acá no estoy alterando, no me estoy metiendo donde no me corresponde. Lo único que estoy haciendo es garantizar los derechos que están peligrando, los derechos que están siendo vulnerados. Todo esto no solamente surge del artículo 41 de la Constitución Nacional. Recién hablamos de evaluación de impacto ambiental y de participación ciudadana. Yo les comentaba que hay otros instrumentos de política y gestión ambiental, como el ordenamiento ambiental del territorio, la información ambiental. todos esos derechos vinculados al ambiente y que hacen al objeto principal de la regulación jurídica ambiental que es la prevención, surgen de la Ley General del Ambiente que nosotros tenemos. Esa Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos que, como veníamos hablando, lo que se trata es de lograr una uniformidad en materia legislativa ambiental en todo el territorio de la Nación y que se debe respetar en todo punto del país. Porque lo que hace es simplemente garantizar estándares mínimos de protección ambiental. Lo que no puede hacer la Ley de Presupuestos Mínimos es invadir jurisdicciones o excederse en su competencia legislativa para no afectar aquello que corresponde a las provincias. Tanto la Nación como la provincia puede regular en orden a los recursos naturales. pero la Nación se va a ocupar exclusivamente de la parte ambiental de esos recursos. El resto de las cuestiones lo atinente a la utilización a la mera gestión del recurso le corresponde a las provincias. Por eso las provincias van a dictar normas complementarias que van a ahondar en el uso del recurso natural pero siempre van a tener que respetar la normativa de presupuestos mínimos. ¿Por qué? Porque el artículo 124 de la Constitución Nacional nos dice que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. En tanto el artículo 41 como recién veíamos nos dice que la cuestión ambiental se puede regular mediante leyes de presupuestos mínimos por parte de la Nación. De todos modos esto parece muy difícil de distinguir. Por ahí yo estoy acostumbrado yo vivo acá yo me dedico al estudio del derecho ambiental entonces por ahí se me hace no sé si fácil pero estoy bastante orientado en lo que es la distinción hasta dónde llega cada una de estas competencias legislativas. Pero la realidad es que no es algo del todo claro. Yo sé muy bien que lo que les estoy diciendo puede resultar confuso en alguna parte. Y esto es confuso para todo aquel que no esté trabajando en derecho ambiental incluso para los operadores jurídicos y para los operadores de la administración pública estatal. Fue así que el año pasado tuvimos sentencia en un caso de una empresa minera que supongo que deben conocer donde se planteaba la validez de una ley de presupuestos mínimos bastante importante que tenemos que es la ley que regula los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. Yo por ahí hago una pausa. Yo lo que les pido a todos yo sé muy bien y me ha pasado cuando he hecho cursos que se dictan referentes a normativa o jurisprudencia de otros países que hay algunas cuestiones que quizás quien expone las da por supuestas o conocidas y capaz que no lo son con lo cual pueden hacer todo tipo de interrupción que consideren todo tipo de pregunta en cualquier momento de hecho a mí me me gusta que me interrumpan me gusta que la clase sea más charlada me parece más dinámica más entretenida con lo cual cualquier tipo de cuestión me lo hacen saber yo no sé si eso si prefieren por una cuestión de comodidad hacer las preguntas a través del chat hacerlas a través de en forma oral pero eso como ustedes como a ustedes les parezca o les resulte mejor retomamos el caso que veníamos comentando la empresa esta porque además si no me preguntan no sé si me están escuchando la empresa esta la conocen Barrick Gold tiene algún emprendimiento allá en en sus respectivos países no me digan que no la conocen es una empresa minera de México no la conoces Diego la verdad mejor es una empresa minera muy grande pero también en Perú también existe Carlos esa empresa sabía y cómo cómo está trabajando allá en Perú la Barrick Gold no muy bien que digamos bueno acá pasa lo mismo acá hubo un caso este que yo les estoy comentando perdón o a Milagros también la conoces Milagros ¿de dónde sos? ¿de Perú? la empresa de Perú la empresa Barrick Gold acá en Argentina en realidad no en Argentina en Argentina y Chile tenía un un emprendimiento binacional por eso de Argentina y Chile en la región de Pascualama y Veladero que está justamente en la zona cordillerana del lado de Argentina comprende dos provincias la provincia de La Rioja y la provincia de San Juan que son dos provincias que tienen una gran actividad minera la Argentina lo que tiene para quienes no conocen lo que es el territorio tiene una una gran diversidad de recursos entonces de acuerdo al lugar en el que estemos vamos a encontrar zonas muy muy distintas yo hoy les hablaba de la provincia de la región patagónica y les decía que era una una provincia que tenía un gran potencial en materia energética por los hidrocarburos y las explotaciones de energía eléctrica hay otras regiones del país como son estas la de San Juan La Rioja Salta que tienen un desarrollo minero muy grande justamente por la ubicación estratégica que tienen lindante a la cordillera de los Andes en el lugar en el que estoy yo por ejemplo la provincia de Buenos Aires lo que aquí tenemos es un gran desarrollo en materia agropecuaria si nos vamos al al noreste del país en el límite con Brasil se imaginarán que es bastante distinto el ecosistema es más más cercano o tiende a aparecerse a la región amazónica bueno en este emprendimiento si yo les digo que se iba a desarrollar en zona cordillerana iba a tener algún alguna suerte de impacto especialmente en todos los glaciares y ese ambiente o esa zona periglaciar que lo circunda de alguna manera que justamente es donde Barrick quería quería desarrollar su actividad minera lo que ellos decían lo que decía la empresa era que con la ley de presupuestos mínimos de preservación de glaciares que era una ley que consideraba la necesidad de proteger los glaciares por un lado porque se trata de una reserva inmensa de agua potable para las personas pero a la vez porque son ambientes muy delicados muy frágiles y que de los cuales depende toda una toda una una gran diversidad biológica entonces a través de la ley de presupuestos mínimos no solo se regulaban ciertos estándares de protección ambiental sino que se prohibían muchas actividades y la ley de presupuestos mínimos lo que prohíbe justamente es la minería en los glaciares y en el ambiente periglacial entonces la empresa lo que decía era que el estado nacional argentino se había excedido en esas facultades para dictar normas ambientales porque se estaba metiendo en lo que era la gestión de los recursos naturales por parte de la provincia en este caso de la provincia de San Juan la provincia de San Juan intervino se agregó después al juicio este obviamente adhiriendo a todos los argumentos de la empresa ¿por qué digo obviamente? porque la realidad es que hay provincias que son más ricas y hay provincias que son más pobres hay provincias como puede ser San Juan por ejemplo La Rioja y bueno Salta también que por ahí tienen la riqueza un tanto comprometida porque si la riqueza es minera y a la vez hay fuertes restricciones desde el punto de vista ambiental y esa provincia básicamente tiene ese solo recurso si desde el Estado Nacional se le imponen restricciones obviamente los ingresos económicos que va a tener la provincia van a ser mínimos y si estamos hablando de una provincia pobre al Estado provincial le interesa lamentablemente que le ingrese dinero más que cuidar el ambiente porque si no no pueden satisfacer muchas otras necesidades yo digo lamentablemente porque a mí me interesa la cuestión ambiental pero también entiendo la posición de la otra parte entiendo a qué apuntan bueno ¿qué es lo que pasó acá? acá es donde se da el conflicto este que entre facultades de la Nación y de las provincias referentes a ver quién puede legislar hasta dónde con leyes de presupuestos mínimos que yo le decía que era bastante confuso la Corte adoptó oposición pero a mí lo que me interesa del caso este no es simplemente eso a mí lo que me interesa son algunas otras cuestiones referentes a la consideración del agua porque ustedes saben que cuando se cuando se expiden los distintos tribunales suelen hacer consideraciones que exceden del objeto del caso los famosos obiter dictum el dicho sea de paso y los tribunales por ahí hacen agregados que nos sirven como para como doctrina judicial como una suerte de antecedente de una suerte porque si está bastante cuestionada los vinculantes que pueden llegar a ser los obiter dictum pero es doctrina judicial del máximo tribunal y ya sabemos qué es lo que piensa el tribunal cuál es la línea política que tiene les aclaro para evitar vamos a vuelvo un segundito a la filmina anterior les aclaro para evitar confusiones en este primer párrafo ustedes deben ver que la la barric lo que hizo fue interponer una acción declarativa en un juzgado de primera instancia de la provincia de San Juan solicitando la nulidad de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y en subsidio a la inconstitucionalidad el tema de la nulidad no lo vamos a tratar acá porque no es una cuestión ambiental la nulidad tiene que ver con el trámite parlamentario que se desarrolló al momento de la sanción de esta ley básicamente lo que decía la barricol era que en la cámara de diputados se le habían hecho unos agregados al proyecto que no correspondían y que no habían sido votados por el senado entonces por eso era nula pero amén de ese argumento en lo que aquí interesa y que a nosotros nos importa el efecto de este curso lo que vamos a ver es el tema de la constitucionalidad el juez de primera instancia que intervino dictó una medida cautelar suspendiendo la aplicación de la ley de glaciares ¿por qué? porque decía que era un emprendimiento minero muy grande el que iba a hacer y la empresa que iba a intervenir la barri y otra más iban a invertir mucho dinero entonces si existiendo la ley de glaciares y siendo tan límite tan difuso el límite entre las facultades provinciales y nacionales como para regular la explotación de ese recurso minero esto lo puse entre comillas porque así lo dijo el juez generaba un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras que verían en potencial fíjense que lo dice afectado el patrimonio y los derechos adquiridos es decir lo que la empresa tenía miedo era que empiece a desarrollar su actividad y después alguien lo denuncie porque estaba haciendo una actividad prohibida por la ley nacional y les frustre o les frene el procedimiento ¿qué es lo que pasó? como esto se inició en un juzgado de primera instancia un juzgado federal de la provincia de San Juan y después la provincia de San Juan intervino en el caso como estado provincial como parte el juzgado de primera instancia se declaró incompetente porque por supuesto no iba a resolver en relación a los intereses de la misma provincia entonces ahí intervino la Corte Suprema y la Corte Suprema lo que hizo fue empezar de vuelta le dio traslado de la demanda al Estado Nacional para que se expida y revocó y revocó la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia esta referente a la suspensión de la aplicación de la ley de glaciares lo primero que dice la Corte es si el objeto sobre el cual se regula materia ambiental y materia provincial es el mismo los recursos naturales son lo mismo pero de un lado lo que se hace es mirarlo desde el punto de vista ambiental y del otro lado lo que se hace es verlo desde lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales entonces lo que hay que hacer es buscar la forma o la mejor forma de compatibilizar esos intereses pero en definitiva la regulación provincial de los recursos naturales siempre va a tener que adaptarse a los cuidados ambientales que disponga la nación por supuesto y como ya dijimos anteriormente lo ideal para esto es que la nación la provincia todos los actores sociales intervinientes se pongan de acuerdo pero ante cuando ello no ocurre es que la Corte interviene y la Corte le puede decir a la nación a las provincias que es lo que tienen que hacer pero con lo cual de alguna manera este pasaje del fallo de la Corte sella la suerte de la demanda interpuesta por la Barrick porque acepta la constitucionalidad de la ley de glaciares pero yo les decía que en este fallo se comentaban algunas cuestiones más que son bastante importantes la Corte aclaró muy bien que cuando en cuestiones ambientales cuando existen derechos de incidencia colectivas que justamente lo que pretenden es otorgar una tutela ambiental y que como yo les decía la ley de glaciares una de las cuestiones que considera es que se tratan de una inmensa reserva de agua de la cual por supuesto va a depender el pueblo entonces esa controversia de derechos de derechos vinculados al ambiente que regula la nación y derechos vinculados al aprovechamiento de recursos hídricos o de los recursos naturales en general que pregona la provincia no puede ser entendida como una clásica coalición de derechos civilistas de las que había antes en función de los derechos individuales que cada uno tenga hay que adoptar una perspectiva bastante más amplia una perspectiva sistémica dice la corte una perspectiva sistémica tendiente a que a la protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica la corte ya no no está aclarando cuál es la perspectiva que hay que tener en relación al recurso hídrico como les digo este caso es del 2016 hace muy poquito entonces hay veces que los que estamos en derecho ambiental leemos algo de esto y decimos bueno sí pero ya sabemos que son las cosas así no lo que sabemos somos los que estamos en este tema no el público en general los operadores jurídicos y de la administración pública y la corte continúa porque la verdad que hay perdón del 2016 les dije es un fallo bastante más nuevo la corte continúa y empieza a traer a colación muchas de las cosas que ya había dicho en materia de regulación de aguas y que lo vamos a ver más adelante yo no ordené esta exposición de modo cronológico sino por orden temático por eso hay algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante yo acá les transcribí una parte de este fallo de la corte y no sé si ven que entre paréntesis dice fallos 340 2 puntos 1695 abajo del todo también cuando la corte hace esas aclaraciones entre paréntesis y aclara números de fallos está citando sus propios antecedentes lo que está diciendo la corte es estos temas nosotros ya los tratamos y tenemos una posición sentada y consolidada y este fallo que se cita entre paréntesis que lo vamos a ver que es un conflicto que hubo entre dos provincias la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza por el aprovechamiento de un rey interjurisdiccional trató muy bien la perspectiva con lo que hay que mirar el agua o la consideración del agua en general y lo que dice la corte es esto que veníamos diciendo acá hay que cambiar el enfoque del problema la provincia demandada en el caso este de la Barrick Gold San Juan lo que está haciendo es mirar el recurso agua desde el punto de vista de la titularidad de la apropiación pero eso hoy en día ya no es así porque cambió sustancialmente el enfoque que hay que darle al problema y ya no interesan tanto en este tipo de conflictos los intereses puntuales de cada una de las partes porque lo que remarca la corte es que estos conflictos exceden esa contienda particular entre dos individuos exceden ¿por qué? porque tienen impactos que trascienden esa relación bilateral impactos que involucran a muchos actores sociales y además afectan una multiplicidad de derechos efectos por eso no es que como bien decía la ley no es que solamente está afectándose el derecho al agua como reserva de agua para consumo la ley lo que protege es todo el ambiente y todo lo que se compone del ambiente ustedes saben muy bien cuáles son los impactos que puede generar la minería que lamentablemente al menos en nuestro país en algunos casos es bastante desprolija con lo cual es muy grande el impacto que se puede generar por eso la corte dice no vamos a tener en cuenta solamente los intereses de dos partes en litigio vamos a tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos y no solo de los ciudadanos de hoy vamos a tener en cuenta los intereses de las generaciones futuras la sustentabilidad a futuro tenemos que prever dice la corte en lo que hace específicamente al acceso al agua la corte vuelve a lo mismo pero no considera el agua como simplemente como el agua para consumo la corte si ustedes ven el artículo 41 el de la primer filmina que yo les mostré el artículo 41 que reconoce el derecho a un ambiente sano a todos los ciudadanos etcétera nosotros no podemos deducir claramente de ese artículo cuál es la visión que se tiene en cuanto al ambiente si es una visión antropocéntrica o ecocéntrica es decir si el ambiente gira en torno al hombre o tiene una autonomía un poquito más grande del artículo no sale claro pero la corte acá hace una interpretación y la corte dice ese modelo antropocéntrico que se venía trabajando desde un tiempo atrás ha cambiado el paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua es ecocéntrico o sistémico pero lo dice claramente la corte es ecocéntrico entonces no tiene solamente en cuenta estos derechos individuales como decíamos recién sino los de todo el sistema los de todos los que están involucrados y me refiero no solamente a los seres humanos de cada uno de los componentes del ecosistema y esto por qué yo digo que es importante porque tenemos que saber distinguir vamos a entrar en otro fallo que ya les comentó Guillermo pero yo creo que es necesario mencionar porque tenemos que saber distinguir dos cosas tenemos que saber distinguir la visión ecosistémica que se le da al agua para un buen gobierno y para el mantenimiento de los ecosistemas de la consideración del agua como 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 recurso del como recurso del cual se nutre el ser humano me refiero al al agua potable la ley de glaciares considera las dos cuestiones la corte nos manda a distinguirlo y la realidad es que la corte ustedes vieron que cuando se reconocen derechos se generan ciertas categorías de derechos y la corte ha hecho una consideración muy especial del agua potable el agua que es para tomar también lo ha hecho respecto del ambiente pero en relación al agua potable tenemos un precedente que es sumamente importante Guillermo Marchesi lo comentó en la clase pasada yo creo que es necesario repasarlo lo vamos a hacer más rápido porque ya lo vieron pero es el precedente Kersich el fallo Kersich con aguas bonaerenses que es una empresa o era una empresa prestataria al servicio de provisión de agua en el fallo Kersich se distinguen estas dos cuestiones ¿qué era lo que pasaba en este caso? hay una ciudad acá en la provincia de Buenos Aires la ciudad de Nueva de Julio es un pueblo más o menos chico no es una ciudad muy grande y formuló una demanda de amparo contra aguas bonaerenses acá no sé cómo serán sus respectivos países pero en la Argentina el servicio de provisión de agua esto de que el agua llegue a cada una de las casas está a cargo de distintas empresas cada cierto tiempo se va licitando las empresas se encargan de la provisión y del mantenimiento de toda la red de agua ¿qué es lo que pasa? la provincia de Buenos Aires de acuerdo a las características del suelo y del agua subterránea acá en provincia de Buenos Aires en casi toda la provincia no en toda se hacen perforaciones se hacen pozos el agua subterránea se saca el agua para consumo hay muchos puntos de la provincia en los que el agua tiene un alto contenido de arsénico y el arsénico es una sustancia que en ciertas medidas en ciertas cantidades puede generar cáncer ¿cuál era el problema que manifestó manifestaron los vecinos de 9 de julio? un grupo eran 25 vecinos promovieron esta acción de amparo para pedirle a la empresa proveedora del agua que garantice la calidad del agua nosotros los estándares de calidad de bebidas y comidas en nuestro país los tenemos regulados en el código alimentario el código alimentario dice el agua para consumo no puede tener más de tanta cantidad de distintas sustancias entre ellas el arsénico y el agua que se proveía en estos lugares contenía niveles superiores de arsénico con lo cual el temor de los vecinos era la posible afectación a la salud de las personas ¿qué es lo que hizo el juez de primera instancia? dictó una medida cautelar en la que le ordenó a la empresa prestataria del servicio que le suministre a cada uno de los actores que demandaban en su domicilio agua en bidones a razón de no menos de 200 litros por mes ¿qué es lo que pasó? después que salió esta resolución esta medida cautelar a los 25 vecinos reclamantes le agregaron más de 2.000 del mismo pueblo entonces se ampliaron los alcances de esta cautelar claramente la empresa proveedora de agua disconforme con esta medida fue apeló la medida y llegó a la Corte Suprema ¿y qué es lo que dijo la Corte Suprema? la Corte dice que una de las cosas que hay veces que uno no sabe si lo consagra expresamente o por ahí fue un desmán pero lo cierto es que la Corte Suprema lo primero que dice es que es un caso es un caso en el que se requiere una tutela judicial urgente ¿por qué? porque lo que está comprometido es el derecho humano de acceso al agua potable a la salud y a la vida de las personas y yo lo remarco esto el derecho humano al agua potable por esto que les decía recién los derechos tienen distintas categorías y ustedes saben que si estamos hablando de derechos humanos son aquellos derechos por encima de los cuales no hay otra cosa con lo cual al momento de ponderar o al momento de buscar el equilibrio y armonizar entre salvaguardar ese derecho y algún otro como puede ser el ejercicio de la industria lícita ustedes sabrán bien cuál va a pesar más que el derecho humano yo sé que a nivel internacional hay muchos instrumentos internacionales que reconocen el acceso al agua potable como un derecho humano en nuestro país no está regulado de esa manera la ley no dice eso de hecho el código civil argentino que fue que tuvo una reforma muy grande en el año 2015 en su proyecto original lo preveía esto de considerar el acceso al agua potable como un derecho humano y después se suprimió del proyecto con lo cual es evidente que no está en la voluntad de los legisladores receptarlo legislativamente pero la corte ya lo dijo la corte al haberlo categorizado de esta manera lo puso por encima de muchos otros derechos en el caso de las cuestiones ambientales la corte ha mencionado supongo yo que en alguno de los fallitos de los pasajes de fallos que vamos a ver lo he resaltado pero el ambiente lo considera como un derecho fundamental sí pero de ahí a considerarlo derecho humano hay un paso más por eso yo creo tan importante toda esta progresividad que se viene dando en el desarrollo de la jurisprudencia de la corte en la que sobre la base normativa se va ahondando un poco más en los alcances y en la consideración de este derecho al ambiente o al agua según el caso pero en el fallo Kersich se dicen algunas otras cuestiones uno de los puntos sobre los cuales estaba disconforme la parte demandada fue que desde los inicios de la causa tenía que probarle agua potable a 25 personas a los 25 demandantes y también a algún establecimiento educativo y demás pero cuando se agregaron los otros vecinos y el juez amplió los alcances de la medida cautelar lo que decía la demandada era que se afectaba su derecho de defensa porque se le dio intervención a un montón de personas más cada uno con sus alegaciones entonces por ahí estaba en una situación desventajosa la demandada desde el punto de vista procesal entonces lo que la corte hizo en este caso más allá de consagrar el derecho humano acceso al agua potable lo que recordó fue que los jueces lo que tienen que hacer en este tipo de casos en los que se encuentran comprometidos derechos de carácter colectivo es buscar la solución la solución procesal del mejor modo posible del modo que aporte mayor celeridad o una mejor administración de justicia pero lo que no puede hacer el juez en ningún caso es violar lo que es el debido proceso entonces la corte lo que dice es en materia ambiental acá el juez de primera instancia en el afán de querer garantizar el derecho de acceso al agua potable a todos los ciudadanos empezó a incluir gente dentro del mismo proceso judicial y eso está mal desde el punto de vista procesal pero lo que dice la corte que es algo que está bastante bueno desde lo que son las facultades del juez dice que tratándose de un caso ambiental los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso darle el trámite que consideren más adecuado ¿para qué? para lograr una efectiva y rápida satisfacción ahora lo que sí tienen que cuidar son los límites del debido proceso entonces lo que hace la corte es reconocerle al juez ambiental ese carácter de juez activista que de un tiempo hasta parte se ha empezado a discutir deben haber escuchado hablar del activismo judicial y de aquellos jueces o resoluciones judiciales que se desprenden un poco del proceso tradicional esto del impulso de parte de no resolver extrapetita y demás la corte lo que dice es que cuando se trata de cuestiones ambientales el juez tiene un rol de garante de derechos independientemente del objeto de discusión pero sí el límite que va a tener es el debido proceso y qué más hizo la corte ustedes vieron que hasta ahora de lo que estamos hablando es del acceso al agua potable el agua que toma la gente pero la corte no dejó de mencionar esta distinción que yo les hablaba hoy cuando estábamos hablando del caso de la barri por un lado tenemos el acceso al agua potable para tomarla la que tomamos acá en la casa pero por otro lado lo que no podemos dejar de considerar es que la protección del agua potable tiene alcances que son un poquito un poco mayores es un derecho un tanto amplio ¿por qué? porque lo que se pretende cuando se protege el agua es el funcionamiento de recursos hídricos como sistema como les decía recién por eso más allá de saber distinguir lo que es el agua potable por un lado y lo que es el agua potable para consumo me refiero y lo que es el agua como recurso hídrico lo que tenemos que saber es que son cuestiones distintas pero muy muy interconectadas y que por ende merecen una magna protección y finaliza la corte haciendo un agregado que desde el punto legislativo lo conocemos bastante bien es que remarcando que cuando de gestión de recursos hídricos se trata se hacen o se tornan de ineludible aplicación dos principios básicos del derecho ambiental que seguramente todos conocen que son los de prevención y los de precaución finalmente lo que hizo la corte acá fue mantener la medida cautelar de provisión de agua pero declaró la anulidad en cuanto a la intervención de todos estos dos mil y pico de vecinos lo que pretendía la corte era que el juez por más que hayan intervenido 25 vecinos podía disponer tranquilamente que la empresa les provea de agua potable a todo del pueblo veo una pregunta de mi gran amigo Francisco Berrospi la leo en voz alta para que todos la puedan escuchar si la legislación argentina no establece como derecho humano el acceso al agua potable pero la sentencia en febrero de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cajona ampara ese derecho y otros ¿cómo se haría en este caso? Pasa con este derecho y con muchos otros que quizás no están reconocidos en el ámbito normativo de hecho muchas de las cosas que yo les estoy comentando hoy por ahí no tienen base normativa son interpretaciones de máxima que ha hecho la corte justamente si desde el punto de vista jurisprudencial se viene reconociendo este derecho por más que es decir acá tenemos un fallo en este caso vamos al caso Kersich tenemos un caso en el que el máximo tribunal de la nación el órgano judicial jurisdiccional que tiene la última palabra que tiene el poder de decisión dijo que el acceso al agua potable es un derecho humano por más que no esté en la ley si yo tengo que reclamar por este derecho yo voy a poder citar este fallo y todos los jueces que estén jerárquicamente por debajo de la corte lo que van a saber es que si la cuestión se apela y se avanza y llega a la corte la corte va a decir que es un derecho humano con lo cual lo que ocurre al menos en la Argentina es que la gran mayoría puede haber alguna excepción pero yo les diría que casi todos los juzgados los tribunales que están en jerarquía por debajo de la corte se adaptan a las decisiones de la corte suprema por eso también tiene tanta importancia toda esta reseña de doctrina judicial de la corte porque en la Argentina yo no sé si se puede decir que las decisiones de la corte son vinculantes hay algunos que tienen otras posiciones porque dicen que eso afecta la independencia de los jueces pero lo cierto es que hay algunos que lo consideran vinculante y los que no lo consideran vinculante lo que van a saber es que si el fallo se apela la corte va a decir es un derecho humano con el fallo Francisco que mencionas de la corte interamericana de derechos humanos pasa algo similar dentro de los límites de nuestro país la corte suprema es el órgano jurisdiccional supremo sí el máximo pero tenemos instancias internacionales como esta que mencionas con lo cual el efecto es el mismo ya si la corte interamericana lo dijo va a quedar reconocido y nosotros cuando tengamos que reclamar judicialmente por este derecho vamos a poder citar el dictamen de la corte en este sentido para sostener nuestro derecho por ahí sería lo mejor sería lo más sano que esté regulado normativamente pasa algo similar a lo que yo les decía al principio cuando no teníamos el artículo 41 de la constitución nacional que yo les decía el derecho ambiental algunos jueces forzaban la interpretación para considerarlo como un derecho implícito y bueno desde que salió la norma se hizo todo mucho más fácil bueno la jurisprudencia no solo nos sirve como antecedente sino que además va marcando un camino y espero que ese camino sea el que el que sigan los legisladores en alguna futura reforma no sé Francisco si 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 di una respuesta adecuada a la pregunta ¿no? bárbaro por ahí sí muchas veces pasa que al menos en nuestro país pasa muchas veces que hay cuestiones que no están reguladas pero la jurisprudencia se ha inclinado en uno u otro sentido para tratar de de llenar esas lagunas o en una tarea interpretativa mayor y la verdad que yo considero que estos cursos de jurisprudencia son muy importantes por dos motivos en el caso de este curso que es internacional si fuese un curso nacional yo les digo los fallos que están estamos viendo hoy toda esta doctrina de la corte ustedes la van a aplicar poder aplicar en cada una de sus demandas y siendo la palabra de la corte yo siempre le digo el poder judicial yo no sé si tiene la razón pero tiene el poder de decisión con lo cual lo que diga el poder judicial te sirve para sostener un reclamo en el ámbito nacional quizás en el ámbito internacional no tenga mucha incidencia lo resuelto por un juzgado de otro país pero si sirve como doctrina judicial así como cuando uno cualquiera de ustedes hace algún reclamo alguna demanda algún dictamen y citan la opinión de autores del mismo modo se puede se puede citar la doctrina de las distintas cortes de los distintos países y más aún en materia ambiental que trasciende fronteras ahora ahora bien continuamos porque no sé cómo estoy de tiempos César cómo estamos en tiempos sí bien bien bárbaro vamos a recapitular un poquito si bien nos estamos orientando al agua la realidad es que hemos mencionado algunas otras cuestiones ambientales que también es la idea del curso acá en la Argentina yo les dije que la cláusula constitucional suprema en materia ambiental es el artículo 41 les mencioné también la ley general del ambiente cuando hablamos del primer fallo del fallo de la asociación de abogados ambientalistas de la Patagonia que hablamos de las represas de la evolución de impacto ambiental etcétera yo les comenté que eso estaba regulado en la ley general del ambiente la mayoría de las leyes generales del ambiente en los distintos países tienen mucha similitud porque la realidad es que la base del derecho ambiental es internacional y es común la ley general del ambiente de la Argentina empieza con objetivos sigue con principios luego con instrumentos de política y gestión ambiental y si ustedes la ven es muy muy parecida a la conferencia de río de janeiro del año 92 que ha sido modelo de legislaciones de múltiples países ahora en materia específica de aguas y más allá de la ley de protección de glaciares que mencionamos hace un rato tenemos una ley de presupuestos mínimos que regula el régimen de gestión ambiental de aguas y es una ley que distingue muy bien las facultades de los estados nacionales y provinciales en el uso del agua por eso yo hoy hacía tanto hincapié en saber distinguir hasta dónde se puede llegar con una ley de presupuestos mínimos cuáles son qué es lo que puede hacer la provincia y qué es lo que puede hacer la nación pero además tenemos otra norma que adquiere un papel fundamental que es el código civil de la nación hoy en día código civil y comercial yo les decía que cuando las provincias se pusieron de acuerdo y decidieron conformar la nación delegaron ciertas facultades en el estado nacional y les dije por ejemplo el estado nacional es el único que dicta la ley penal y también es el único que dicta la ley el código civil el código civil y comercial que regula las relaciones jurídicas los derechos entre particulares es facultad de la nación el código civil también les dije que fue modificado en el año 2015 tuvo una reforma muy grande yo siempre decía a modo de broma que el código civil que teníamos era un cálculo un calco del código del código civil romano en el 2015 tuvo una reforma muy importante y se ayornó a muchas de las cuestiones que hoy en día resultaban debatidas y lo que remarca el código civil es esto que veníamos indicando que ha hecho la corte suprema al distinguir o al destacar que la perspectiva con la que debe mirarse el agua tiene un alcance mucho mayor que la mera discusión particular entre dos sujetos por esto que se involucran muchos actores sociales muchos derechos comprometidos y demás entonces el código civil lo que se ha se ha empeñado fue en remarcar esta diferencia y si bien se regulan el ejercicio de los derechos lo que aclara el código civil es que cualquiera sea el lugar o la jurisdicción en la que se apliquen o se pretendan llevar adelante o ejercer los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos lo que hay que respetar es toda una serie de cuestiones vinculadas al ambiente esto está esparcido por distintos artículos del código civil y una de las cuestiones más importantes es respetar la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable luego a modo genérico ya no referido al ambiente pero a modo genérico lo que destaca el código civil es que el ejercicio de los derechos no puede ser abusivo con lo cual si yo en el ejercicio de un derecho estoy afectando otros derechos como pueden ser los vinculados al ambiente y al agua en el caso de la clase de hoy estaría obrando contra la ley por eso lo que aclara puntualmente el código civil es que el ejercicio de los derechos tiene que ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y en materia ambiental no puede afectar ni la sustentabilidad de los ecosistemas ni cada uno en sus componentes como la flora la fauna la diversidad biológica el agua entre otros ¿por qué hago esta aclaración? porque esto se relaciona bastante con lo que lo que regula la ley de presupuestos mínimos de gestión de aguas la ley se encarga de distinguir las facultades de las provincias y de la nación entonces con todo lo que hasta aquí pudimos ver lo que tenemos que saber es que la nación va a dictar las normas de carácter ambiental y todo ese marco normativo va a tener una fuerte incidencia en la legislación provincial y las legislaciones provinciales lo que van a tener que hacer es complementar y adaptarse pero nunca ir en contra de todas estas normas ambientales nacionales ¿qué es lo que lo que nos aclara la ley de gestión de aguas nos distingue para que nos quede bien clarito lo que hablábamos recién qué es lo que le corresponde a la nación y qué es lo que le corresponde a las provincias fíjense que todo lo que se corresponda con la calidad ambiental y la sustentabilidad le corresponde a la nación yo puse algunos ejemplos al costado para que puedan verse pero quien tiene que determinar los límites de contaminación tolerables fijar todos esos estándares de calidad ambiental va a ser la nación a la provincia que le queda regular el uso la provincia lo que tiene que hacer es bueno queremos hacer un dique bueno yo lo voy a regular queremos extraer determinadas sustancias del agua bueno yo lo voy a regular queremos hacer vuelcos sobre el agua yo lo voy a regular lo voy a regular sí yo voy a decir cómo se tiene que hacer pero siempre teniendo en consideración lo que plantee la nación lo que lo que plantea la nación en cuanto a estos estándares de protección ambiental pero lo que sucede con con el agua es que ustedes saben que no se trata de un recurso natural aislado geográficamente entonces la ley de gestión de aguas lo que hace no es considerar el agua como un arroyo un río un curso de agua simplemente sino que lo que hace es considerar a toda la cuenca hídrica como una unidad ambiental de gestión de ese recurso saben todos lo que es una cuenca hídrica me imagino me imagino que sí pero básicamente la cuenca hídrica se compone de todo tipo de recurso hídrico que converge en un curso de agua todo ese ecosistema es el que se va a tutelar desde el punto de vista de la ley de gestión de aguas pero la realidad es que siendo un recurso o una unidad de gestión ambiental de esa magnitud trasciende fronteras entonces trasciende los límites de la provincia así que la ley lo que ha hecho fue crear comités de cuencas comités de cuencas que se integran por representantes de las distintas provincias que son atravesadas por una cuenca hídrica y las funciones del comité de cuenca lo tienen en pantalla pero se reducen a lo que es el asesoramiento la promoción el control de la de la gestión ambiental de la cuenca hídrica también tiene una facultad de dictamen en el caso de que un uso determinado pueda llegar a tener un impacto ambiental importante sobre alguna de las otras jurisdicciones ¿por qué yo me meto en este tema? porque en la Argentina tenemos un fallo muy importante que yo ya se los había adelantado hay un hay un caso que se suscitó entre dos provincias que son linderas la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa ¿por qué? por el uso del río Atuel el río Atuel nace en la cordillera de los Andes y corre por la provincia de Mendoza casi por la parte inferior por el sur de la provincia de Mendoza llegando hasta la provincia de La Pampa hasta el norte de la provincia de La Pampa ¿qué es lo que pasó? la Argentina cuando cuando inició sus primeros pasos su formación tenía una fuerte actividad en Buenos Aires en la capital a medida que empezó a crecer el estado las distintas provincias comenzaron a desarrollarse la provincia de La Pampa a principios del 1900 comenzó perdón de La Pampa no de de Mendoza comenzó a a desarrollar una una gran actividad de agropecuaria si ustedes van a Mendoza hoy en día van a ver que es una una provincia muy linda muy bonita que hay una producción de distintos tipos de vegetales la mayoría de las frutas de a diario nos llegan a cada uno de nosotros a la casa pero vienen de Mendoza la verdad que tienen un desarrollo muy importante Mendoza ha sido considerada la capital del vino porque tiene una gran producción de vid y los mejores vinos del país vienen de Mendoza según dicen los que saben pero todo eso lo lograron a fuerza de riego desde principios del año 1900 del siglo ya los primeros años los mendocinos empezaron a trabajar mucho en toda esta producción y para eso empezaron a hacer distintas obras de utilización del agua de utilización del agua que básicamente consiste en la creación de diques y de ahí a través de acequias de riego llegar con agua a los distintos predios de producción que es lo que pasó Mendoza se adelantó en el tiempo de producción y la Pampa llegó un momento que empezó a ver que el caudal de agua disminuía y si según dicen los pampeanos si ustedes van al norte de la provincia de la Pampa y comparan el ecosistema de hoy en día con el que existía hace 120 años es muy distinto porque básicamente se han secado cursos de agua con todo lo que ello implica pérdida de diversidad biológica extinción de especies desertificación hay toda una serie de impactos ambientales impactos ambientales que a su vez repercuten como impactos sociales porque si no hay agua no hay pesca si no hay pesca no hay no hay no hay producción de recursos si no hay agua y hay desertificación la producción agropecuaria también merma con lo cual hay toda una serie de impactos ambientales este caso llegó a la corte por primera vez en el año 1987 estamos hablando de muchos años atrás en ese momento la corte dijo bueno sí el atuel es un río interprovincial pero la corte cuando hay conflictos entre provincias lo que trata de hacer en primer momento es de que traten de solucionar sus diferencias entre ellos es decir trata de oficiar como un componedor más que como un decisor y cuando ya no queda otra alternativa ahí toma la decisión entonces en aquel entonces en el año 87 la corte lo que dijo es está bien el actual es un río interprovincial nosotros nosotros no nos vamos a despedir sobre la posesión de esas aguas lo que sí vamos a pedirle a las partes es que sin alterar la situación actual empiecen a celebrar convenios tendientes a compartir el recurso hídrico año 87 en el 2014 la Pampa inició una demanda por daños ambientales y sociales porque dijo que en todos estos son muchos años son décadas la provincia de Mendoza demoró la solución incumplió con todo esto que se le había pedido y que hagan convenios para tratar de ponerse de acuerdo y solucionar el conflicto que tenían entonces la provincia de la Pampa lo que le dice a la corte es que de una buena vez fije un caudal hídrico mínimo es decir que diga cuánta agua tiene que entrar a la provincia de la Pampa para evitar ese dique esa contención que generan los diques esto es una clásica relación entre quien está aguas arriba y aguas abajo y el de aguas arriba aprovecha de modo excesivo según dice la Pampa el uso de recursos la provincia de la Pampa y la provincia de Mendoza esto todos lo debemos saber si se discute tanto por el uso del agua la realidad es que atrás de todo esto no hay solamente una cuestión ambiental sino que también hay una cuestión económica si la provincia de Mendoza tiene un desarrollo tan importante en materia de agricultura como yo les comentaba y les dije que eso es a fuerza de riego y uso de agua si se les quita agua la producción esa baja y por el lado de la provincia de la Pampa si se le secó la provincia y la empiezan a regar la producción aumenta con lo cual hay una cuestión económica de fondo pero una cuestión económica que por supuesto alteró el ambiente existente ¿qué es lo que empezó a hacer la corte? porque este fallo tuvo muchas vueltas la corte una de las primeras cosas que dijo para entrar en el análisis del caso es que las consideraciones que se tuvieron allá por el año 87 a las que se tienen ahora son muy distintas porque claro cuando la provincia de la Pampa inició esta segunda demanda la provincia de Mendoza dice no, no acá hay cosa juzgada la corte ya resolvió sobre esto bueno lo que dice la corte es en aquel momento en el año 87 se tenía esa otra visión de la que hablamos hoy esta visión antropocéntrica esta visión de solo vamos a considerar los intereses de las dos partes el componente ambiental que debe incluirse en la agenda del estado de derecho no se tuvo en cuenta en aquel entonces con lo cual el caso hoy por hoy adquiere una connotación bastante distinta acá bueno en este fallo fue se acuerdan que yo al principio hablaba de macro bien jurídico micro bien jurídico bueno acá es donde la corte recoge esa esa distinción bien yo les vuelvo a reiterar por favor si hay dudas consultas me me lo indican cuando hablamos de fallos anteriores y veían que entre paréntesis decía fallos 360 dos puntos tanto bueno esos esos antecedentes son los que se trataba de este caso así que algunas de las cuestiones que ya vimos acá se van a repetir la corte aquí fue donde empezó con esto de que el modelo antropocéntrico ya no corre más y que la mirada en los últimos años ha cambiado bastante con lo cual fíjense que teniendo esta perspectiva de consideración de la mirada ambiental de sustentabilidad y garantización de derechos de generaciones futuras se pueden salvar hasta excepciones de cosas juzgadas ¿por qué? porque los derechos que están controvertidos son otros son distintos ya no están controvertidos los derechos individuales entre dos partes sino los derechos de todos los derechos porque el derecho ambiental es un derecho de todos yo por ahí estoy podría detenerme a leer algunos de estos pasajes de los fallos entiendo que por ahí no demoraría la exposición hay cosas que están bastante interesantes pero por supuesto todo esto les va a quedar como material con lo cual este resumen de jurisprudencia lo van a estar disponible y por supuesto está mi correo electrónico indicado por cualquier duda o consulta que pudiera surgir continuamos la corte yo hoy les comentaba que establece jerarquías de derechos cuando les decía que caracterizó el derecho al agua de acceso al agua potable como un derecho humano y el derecho ambiental como un derecho fundamental la corte inicia esa categorización de derechos en este fallo fíjense que es lo que dicen en la última parte del segundo párrafo que ustedes ven con mayor razón aun cuando en la causa se diría una cuestión constitucional de la mayor relevancia como lo es la preservación del ambiente y su sustentabilidad intergeneracional en el que se haya comprometido el interés general estas consideraciones de este tipo se repiten en este mismo fallo y en muchos otros fallos de regulación o de cuestiones hídricas de la corte suprema porque lo que hace la corte es ir delineando el camino para algo que vamos a ver con un último fallo ahora de poner el ambiente y el agua en una escala de valores por encima de otro tipo de derechos continúa la corte el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas razón por la cual debe ser tutelado por los jueces y en el campo de los derechos de incidencia colectiva por lo que es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad regenerativa y resiliencia la corte insiste insiste bastante yo por ahí no lo incluí para no hacerlo demasiado largo esto es un fallo que es muy muy extenso y mucho más extensa es la demanda que formula la provincia de la pampa la provincia de la pampa cuando interpone esta nueva demanda lo que hace es enumerar cada uno de los impactos ambientales que se generaron la provincia de la pampa recurrió a la universidad nacional de la pampa para que desde el punto de vista técnico se individualicen todos esos impactos ambientales se haga un análisis comparativo de la situación anterior y de la situación actual y se identifiquen los distintos problemas que están en juego y que podrían subsanarse en caso de que se provea de este cupo de agua que pretende la pampa como yo les dije habla de extinción de especies de certificación de un montón de cuestiones que por supuesto no están incluidas pero la verdad que son bastante interesantes con lo cual yo les recomiendo que si quieren profundizar en el caso de lo que es la jurisprudencia hídrica este caso puntual el de la pampa con provincia de Mendoza lo lean en forma completa por ahí ustedes deben haber visto una inmensidad de fallos no solo los que hablé hoy sino en general que por ahí el fallo es extenso se habla mucho de muchas cosas pero la parte importante es un párrafo bueno en el caso este de la pampa con provincia de Mendoza son muchos los párrafos importantes para darle esta nueva perspectiva al recurso hídrico con lo cual aconsejo su lectura acá por ahí yo a título ejemplificativo indiqué el tema de la desertificación cuando la corte trata cada uno de estos componentes ustedes van a ver en el fallo que la corte analiza cada una de las problemáticas ambientales y cuando habla de la desertificación que se habría generado por este corte en el río por los diques por las obras que la provincia de Mendoza habría hecho y habrían generado esta reducción en el caudal cuando habla de desertificación acude por supuesto a todas las normas ambientales involucradas tanto nacionales como internacionales como los convenios de lucha contra la desertificación y demás con lo cual el fallo es bastante rico porque además es casi un manual el fallo este porque nos habla de muchas cuestiones técnicas primero porque se cuenta con dictámenes de universidades la Pampa tuvo su universidad Mendoza también lo tuvo y hay un es un un fallo que es muy enriquecedor no solo desde lo jurídico sino también desde lo técnico y en el que se correlaciona muy bien la atención de las problemáticas ambientales en la realidad con la recepción normativa y jurisprudencial ¿Qué es lo que hizo la Corte? Después de casi 20 años en las partes no no lograban ponerse de acuerdo ordenó directamente que se fije un caudal hídrico fíjense que les dio un plazo bastante reducido de 30 días para la recomposición del sistema afectado la Pampa va a tener que liberar perdón Mendoza va a tener que liberar agua hasta que se logre recomponer el ecosistema afectado ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el problema obviamente no solo tienen que fijar un caudal hídrico sino que además van a tener que realizar toda una serie de obras de infraestructura para lograr un uso eficiente del agua porque si no lo hacen es decir se estaría estamos ante un bien que es escaso para dos provincias se estaría perdiendo y para todo ese plan de obras la corte le dio un plazo de 120 días y le dice lo vamos a tener que aprobar nosotros acá en la corte ¿Qué es lo que pasa con esta sentencia? Este fallo ya tiene sus años este año la corte tuvo que dictar una nueva resolución porque después de todo ese tiempo siguieron sin ponerse de acuerdo la provincia de Mendoza decía que tenía estudios universitarios en los que o análisis o dictámenes de universidades en los que se concluía que con un caudal de un metro casi un metro cúbico y medio por segundo se iba a asegurar el mandato de la corte la provincia de La Pampa decía no yo también tengo los estudios de la universidad de La Pampa que dicen que necesitamos un caudal de 5 metros y medio 5 metros cúbicos y medio por segundo con soluciones diametralmente opuestas la diferencia es muy muy grande entonces la corte lo que hizo fue entre comillas se hartó de la situación y la corte aclaró dimos todas las instancias posibles para que lo solucionen entre de modo bilateral entre dos provincias entre los que están involucrados en esta cuenca para tratar de no interferir y no no pasar por encima de los poderes de las provincias pero lo cierto es que no se han puesto de acuerdo entonces nosotros la corte suprema vamos a fijar el caudal el caudal mínimo la corte tomó ciertos por supuesto a lo largo de todo este fallo se produjo muchas pruebas se consideraron muchos estudios y la corte fijó un caudal una solución medio salomónica pues lo puso a la mitad de lo que pretendía cada una de las partes en 3.2 metros cúbicos por segundo de caudal mínimo o sea que lo que tuvo de hacer Mendoza fue abrir la compuerta y listo obviamente esto ha acompañado toda una serie de medidas por esto que hablábamos hoy una obra después de más de 100 años que se viene afectando el ambiente necesita de una suerte de infraestructura con lo cual hay algunas obligaciones adicionales pero en definitiva la corte terminó fijando el caudal y lo que les aclaró a las partes que así como la corte asumió esto de fijar este caudal mínimo en caso de que no se pongan de acuerdo en cómo hacer las obras y quién se va a hacer cargo del pago de esas obras también lo va a hacer la corte todavía estamos en plazo así que veremos qué es lo que lo que sucede de aquí en adelante pero yo hoy y ya para no estirar más la clase y no cansar yo hoy les decía que la corte viene de modo progresivo abordando el tema del ambiente y del agua y les comentaba que ha establecido toda una línea de principios y jerarquías de derechos posicionando al ambiente y al agua por encima de otros un caso bastante reciente y es con el que a mí me gustaría finalizar bastante reciente porque es del año pasado es el caso Majul en el caso Majul que es un caso en el que la corte estableció dos nuevos principios en materia ambiental nuevos porque no tampoco tenía recepción legislativa Majul es una persona con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos al noreste de la Argentina y él interpuso una acción de amparo contra la municipalidad del pueblo de General Belgrano una empresa que se llama Altos de Unzué y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos para qué con el objeto de prevenir un daño que ya se venía produciendo y se lo reparo en qué cuál era la situación fáctica la zona de Gualeguaychú es una zona de es una zona sumamente húmeda es una zona en la que corren muchos ríos muchos cursos de agua es una zona de humedales esencialmente y lo que se estaba proyectando y que ya se encontraba en ejecución era una serie de obras vinculadas a un proyecto inmobiliario se pretendía hacer un barrio náutico sumamente grande con muchos lotes con lotes que tenían frente al río eran se preveía instalar un hotel ustedes saben que hoy en día aunque parezca paradójico la naturaleza se daña con fines paisajísticos yo veo un montón de emprendimientos acá en nuestro país que se hacen ampliaciones urbanas y se crean barrios y se los instala frente a áreas ambientalmente sensibles he visto casos en los que se pretende instalar barrios frente a una reserva natural solamente por la cuestión paisajista pero lo que no se tiene en cuenta en esas circunstancias es que cuando uno realiza una ampliación urbana genera toda una serie de impactos como movimientos del suelo ductos tendido eléctrico y demás que generan impacto sobre esa área sensible en el caso este que yo les estoy comentando en el caso Majul este proyecto inmobiliario se ubicaba en la ribera de río Boleguaychú lindante al parque Unzue era una zona que había sido declarada área natural protegida era una zona de litoral por ende una zona de humedales y la empresa ya había empezado con los movimientos de tierra con terraplenes con diques con desmontes entonces el daño ya estaba en ejecución ¿Qué es lo que me interesa a mí que dijo la corte? la corte hizo lugar a la demanda esto por supuesto tuvo varias vueltas en una primera instancia a Majul no le hicieron lugar a la demanda el juez de primera instancia y el juez provincial tampoco hasta que llegó a la corte en el caso Majul la corte reconoció dos principios de derecho ambiental que antes no se los había nombrado ni en la ley ni en la jurisprudencia el principio pro natura indubio pro natura y el principio indubio pro aqua con lo cual la corte marca aún más esta jerarquía de derechos que hoy yo les comentaba la corte especialmente dice que los jueces deben considerar el principio indubio pro natura los jueces deben considerar es una especie de mandato que la corte suprema da al poder judicial en general porque justamente es un principio que no estaba reconocido que es algo bastante sencillo indubio pro magnatura indubio pro agua la duda tiene que interpretarse siempre sean las decisiones jurisdiccionales o aún de los organismos administrativos en favor de la cuestión ambiental o específicamente en favor de la cuestión del agua a modo de de raconto y de breve síntesis lo que yo pretendí con esta clase espero haberlo logrado es primero darles un panorama de lo que es la regulación normativa de recurso hídrico y la jurisprudencia que en su consecuencia emergió en función de esta línea política hídrica que maneja la corte suprema y que como ven si le prestan atención a la cronología de los años es muy reciente pero es progresiva y se viene desarrollando cada vez aún más lo que nos queda claro es que hoy por hoy la perspectiva ha cambiado y no podemos escindir el recurso hídrico del ambiente esto esto por qué porque se tiene que tener en consideración el gran alcance y potencial afectación que tienen las cuestiones ambientales vinculadas al agua y que al menos en la Argentina y entiendo yo en los distintos estados que tengan un régimen federal la legislación provincial que es la que tradicionalmente regulaba el uso del agua no alcanza es decir no nos tenemos que amparar simplemente en eso porque la ley fuerte ambiental es la ley nacional y lo que tenemos que tener en cuenta es que este derecho de ver nos compete a todos todos tenemos derecho a un ambiente sano pero también tenemos el deber de protegerlo y fundamentalmente los operadores jurídicos y operadores de la administración pública entonces robándole una vez más la frase a un gran profesor y amigo el doctor Leonardo Pastorino creo que una visión ecosistémica será la que nos llevará a un buen gobierno del agua gracias a todos por supuesto abierto a a dudas a despejar dudas y consultas no sé César si vos lo querés lo querés regular de alguna manera no a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda hay una pregunta ahí veo una pregunta de Diego siempre han tenido el federalismo de normas mínimas no sé Diego si te referís a lo que son las leyes de presupuestos mínimos a esta distinción de competencias que marcábamos las leyes de presupuestos mínimos solo se dan para cuestiones ambientales y surgieron con el artículo 41 de la constitución nacional que como yo les comentaba apareció con la reforma constitucional del año 94 antes de eso no existían leyes de presupuestos mínimos entonces no existían estos conflictos de competencias entre el estado nacional y las provincias lo que pasa que no existían conflictos de competencias porque no había leyes y si no había leyes no había una consagración de derechos tal como la tenemos hoy en día lo que hacía el estado nacional antes del año 94 para tratar de uniformar criterios era dictar leyes de adhesión como la nación para determinadas cuestiones tiene la competencia muy limitada cuestiones ambientales supongamos tenemos una ley de fauna nosotros es del año 1981 la ley de fauna regula lo que es la conservación de la fauna silvestre es una ley bastante antigua con lo cual hoy por hoy desde el punto de vista ambiental ha quedado desactualizada pero en aquel entonces la nación el estado nacional no tenía facultades para imponer a todos los habitantes de la nación a todas las provincias ese tipo de normas entonces ¿qué es lo que hacía? la nación dictaba la ley y a lo último incluía un artículo donde decía se invita a las provincias de la nación argentina a adherir a los términos de esta ley entonces las distintas provincias si estaban interesadas en esa regulación dictaban una ley local en la que manifestaban su adhesión a la ley a la ley nacional ahora esta no era una técnica legislativa muy útil ¿por qué? porque adherir a una ley implica restringir derechos si la nación creaba una ley de fauna en la que se restringía supongamos la caza de determinadas especies la provincia iba a encontrarse limitada lo que solía pasar con estas leyes era que el estado nacional si pretendía que en todo el país o en las provincias se adhieran a los términos de la ley ofrecía solapadamente algún beneficio para las provincias asignación de recursos en el presupuesto nacional algún tipo de ayuda financiera o con medios tecnológicos etcétera a veces las provincias lo consideraban conveniente y adherían otras veces no la ley de fauna a la ley de fauna solo hay cuatro provincias adheridas así que no ha sido demasiado exitosa no sé Diego si di respuesta a la pregunta buenísimo alguna otra pregunta o duda veo una una pregunta de Francisco que si puedo explicar brevemente lo que es una acción meramente declarativa supongo entonces que allí no las no las deben tener en Perú este tipo de acciones las acciones meramente declarativas o declarativas de certeza son son acciones que se dirigen que una parte una persona que tiene cierta incertidumbre en cuanto a la aplicación de una determinada norma o a los alcances de una determinada norma puede es un juicio que la persona hace o le pide al juez que se expida si en este caso cuando hablamos de la de la empresa Barrick lo que la empresa hacía era pedirle al juez que le diga a ver si esta norma en este caso era nula o era inconstitucional ¿por qué? para tener certeza y después poder trabajar con sabiendo de antemano las reglas del juez supongamos yo quiero desarrollar una actividad determinada acá en la ciudad de Bahía Blanca yo sé que supongamos que quiero quiero regular o quiero instalar un comercio para lavar autos yo sé que no hay una norma que regule los lavaderos de autos pero sé que hay una norma municipal que regula los lavaderos de máquinas de maquinaria en general yo no sé si yo estoy alcanzado por las disposiciones de esa norma o no yo voy a lavar autos los autos son una máquina sí pero bueno son cosas distintas bueno yo podría intentar ante un tribunal ante un juzgado de la competencia que se trate en este caso sería contencioso administrativo que me diga a ver si estoy comprendido o no eso sería una medida declarativa en un ejemplo muy llano y muy burdo por ahí como para tratar de explicarlo no sé Francisco si fui claro o te sirvió la explicación buenísimo César no sé si te ha llegado algún otro tipo de consulta inquietud no ninguna creo que no tienen ninguna pregunta por el momento bueno este si desean o tienen alguna duda bueno ahí está su correo también del doctor en la diapositiva que le pueden hacer de repente llegar alguna alguna pregunta bueno sin no haber ninguna otra pregunta este vamos a dar por finalizado el curso y este vamos a agradecer al al doctor Carlos por su por su ponencia su disertación hoy día que está muy amena muy interesante lo que comenta lo que nos ha dicho bueno el material si ya me lo ha me lo ha brindado ya los tengo ya los voy a hacer llegar a los que me están presentes los que también no han podido estar a esta hora un agradecimiento especial a este a Carlos y como que es un amigo y siempre estamos en comunicación de algunas cosas de algunos eventos que se que se realizan ¿no? bueno quería agradecerte nuevamente gracias no gracias gracias a vos por la la consideración la confianza agradecer también a a todos los asistentes espero que que haya sido de interés creo que el material es suficiente para para poder tener un conocimiento acabado de la jurisprudencia ambiental argentina ambiental en general y en particular de hídrica me encuentro totalmente a disposición para cualquier tipo de 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 consulta o o debate que pueda surgir acá en el powerpoint está el correo electrónico o bueno las redes sociales también las las uso así que cualquier tipo de 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 consulta totalmente a disposición sí gracias nuevamente carlos y bueno contigo si hay una amistad y estamos en comunicación para cualquier otro tema francisco has estado conectado por ahí te mando un saludo un fuerte abrazo bueno muchas gracias igualmente un abrazo y saludos a todos por allá espero que se encuentren igualmente saludos y gracias hasta luego gracias